Y el apoyo a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aumentó de 54 a 57%, mientras que su rechazo se mantiene en 37%. Según la última encuesta de Datum, la desaprobación de la autoridad de DIL creció 9 puntos en enero con respecto al mes anterior, situándose en 68%. El estudio indica que el 59% de limeños, al margen de su voto, cree que Villarán de la Puente perderá el domingo 17 de marzo. Entre las razones de los entrevistados que apoyan a la revocatoria figuran el proyecto Vía Parque Rímac, la poca labor de la alcaldesa respecto al control de la comercialización y consumo de drogas y la delincuencia, además del pandillaje.